hola amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches como tú veas este vídeo bienvenidos a una edición más de su canal pata de oso que ahora le trae esto mire esta belleza 4 4 modelos de jordan 1 que queremos compartir con ustedes estos cuatro modelos de jordan 1 high que queremos compartir con ustedes ya que son pares muy muy solicitados y son recomendaciones que nosotros le queremos dar en cuanto a costo a calidad no y por supuesto también a originalidad no estos son pares que están muy hypeados algunos de ellos más que otros y otros que hemos destacado por economía y otros que hemos destacado por practicidad a qué me refiero con practicidad a que lo puedes lucir con todo no entonces a cada uno de estos cuatro pares le vamos a dar una evaluación vamos a verlos en detalle para que tú puedas tal vez tomar tu mejor decisión ojo que sabemos que jordan 1 hay muchos y muchos padres estos no son todos pero creo que está está pequeño este pequeño resumen de estos cuatro padres te va a ayudar a que puedas tomar una excelente decisión al momento de hacer tus compras y quiero invitarte a que te suscribas al canal que apliques a la campanita nos dejes un like por supuesto también para compartir con todos nuestros amigos más de esta información que venimos dando día a día y si tú deseas comprar estos padres importando directamente de china hoy la recomendación es la proveedora olina que nos trae siempre productos de la mejor calidad como estos padres que están realmente fabulosos y que vamos a empezar a compartir gracias a ella vamos a empezar con este par jordan 1 por supuesto está venido en talla 9 y medio que es un 43 siempre cuando tengas un jordan 1 aquí va la primera recomendación si tú eres una persona delgada no que tiene un pie delgado no que siempre has calzado por ejemplo un 43 como en este caso pide 43 si tú eres una persona que calza 43 pero que tiene un pie ancho o que tiene un empeine alto pide 44 pide una talla más media talla una talla más es lo indicado porque en zapatillas jordan 1 no vienen como que muy muy justitas muy muy exactas y cuando a veces tenemos el empeine un poco alto nos conviene pedir una o media talla más por ejemplo yo soy normalmente 10 y medio si 10 y medio y pido 11 29 centímetros que me calza muy bien muy bien empezamos entonces por la cajita papel blanco y esta es una jordan 1 y en sí ahora porque recomiendo estas zapatillas primero por los colores si son muy de moda yo sé que acá podemos ver a la university blue podemos ver al oxígeno podemos ver otros otros derivados no este pero este el producto tiene una ventaja adicional yo quiero que ustedes vean acá por ejemplo hay una arruga y quiero que vean y me digan si es que esto no se arruga así cuando es de un buen cuero no me lo y me lo y entonces hay una buena calidad hay un buen precio la proveedora tiene un precio de 110 dólares aproximadamente para esta fecha no que es como cuestan las jordan 1 en calidad g5 como ésta y es un producto muy bueno básico yo diría no dentro de lo que uno debe de tener siempre en su este en sus zapateras no siempre debe estar un color como éste hay diferentes modelos no pero ahora nos estamos refiriendo a las jordan 1 y vamos a verlo acá primero que hay que decir que es un muy buen material no es un mundo material tal vez con algo de sinteticidad pero si es muy buen material creo que el cuero blanco no es de mayor calidad que el celeste sí que me parece un poquito más sintético pero ambos en verdad están bien no uno se da cuenta cuando uno arruga así y miren 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 cómo vuelve a su forma no cuando uno le da un poquito de maltrato no y vuelve a estar en su forma en este modelo celeste con blanco bastante bonito también no muy para la temporada de verano que ahora estamos en el hemisferio sur para los amigos del norte sé que este va a ser un poquito complicado porque pues ahora con las altas temperaturas lo que más va a abundar es el negro es un modelo para lucir todo el día no es algo que te puedes poner en la mañana en las tardes buenas noches en noches de verano esto va muy bien sienta muy bien con los pantalones vaqueros con los jeans con los blue jeans no sienta muy bien con los pantalones mezclilla para decirlo en las diferentes metodologías que utilizan nuestros amigos por ejemplo en méxico y es algo muy bonito muy bonito realmente yo creo que siempre siempre debes tener en consideración poder tener en tu guarda ropa unas celestes como estas y si son jordan 1 y es tu silueta favorita mucho mejor en el interior bastante sencillo este piel sintética entonces vamos a ver por acá vamos a ingresar y sacar la plantilla que también viene de una manera muy básica con el branding de nike air a un lado pero después muy básica las costuras siempre importante es revisarlas no estas están bastante firmes y tupidas que es algo muy muy importante de que siempre esté así no bastante bonitas bastante buenas viene con leyes adicionales normalmente viene en blanco y leyes adicional en celeste para completar un par que definitivamente puede ser uno de tus favoritos para el verano y para toda ocasión vamos a ver unas tomas de detalle de estas jordan 1 y un en sí veamos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las Jordan 1 Patent Bread se han convertido, que duda cabe, en un producto de admiración por muchos. Dentro de las zapatillas de charol, creo que son las más populares. Porque, definitivamente, el poder tener unas zapas de charol como ésta, implica que tú estás en un grado de excelencia mayor. Esto no lo luce cualquiera, hay que saber lucirlo. Si bien las Jordan 1 pueden ser consideradas unas zapas muy populares, este modelo no es para jugar básquet, ¿no? Este modelo no es para irnos a la playa, ¿no? Este modelo es para irte de fiestas, es para irte a la disco, ¿no? Este modelo es para ir de juega, es para pasar la noche y brillar en la noche, para pasarla bien. Hasta con un traje, esto se ve maravilloso. Vamos a revisar un poco de los detalles, ¿no? ¿Qué decirles? Primero que todo el cuero en charol, ¿no? La lengüeta en textil negro, muy acolchado, bastante agradable. En el interior también, de microfibra, textil. La palabra family, en el interior, una característica de este modelo. Vamos a revisar los interiores. Vamos a sacar aquí, acá está. Negro, muy sencillo también, como el modelo que veíamos hace unos minutos. También en 9.5, una talla 43, ¿no? Bastante bonita. Este es un par, en verdad, que creo que también todos deben de tener. Así como hace un rato les mostré cuál es el par que yo considero más adecuado para los que visten de jean, de mezclilla, ¿no? Para los que les gusta estar así en el día a día, frescos, ¿no? Ese celeste es maravilloso. Este es el par que yo recomiendo si te vas a ir de fiesta. Si tienes, de repente, eres el amo de la noche, de la disco, de la fiesta, te gusta bailar, te gusta salir, te gusta pasarla bien, este es tu par. Vamos a ver unas tomas de detalle de estas Jordan 1, Pat and Bread. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, ahora vamos con el siguiente par. Este es un par que recién salió del año pasado, pero ¿por qué lo elijo ahora? Y te voy a dar el motivo por el cual tú debes de tenerlo. Primero, porque este es un par que habla de la historia. Si tú eres un coleccionista, si tú eres una persona que admira esta cultura de Jordans, tienes que tener un par como este. Este es un par que está mucho más al alcance que buscar un modelo del 85, del 86. Las Jordan 1, Lots and Found, son un tributo a la historia. Y por eso es que yo considero que este par debes de tenerlo de todas maneras. La proveedora Olina está enviando con todos los accesorios el par. Está bastante bonito. Papel protector. El papel protector que habla ya de por sí de las ofertas. Miren acá, que había en esa época, anuncios publicitarios. Ya el Yankman, característico, estaba por todos lados. Y el par. Acá, vamos creo a tomarnos un poco más de tiempo. Desde comentarles que viene con un recibo del año 86, ¿sí? 30 de agosto del 86. Un recibo a nombre de Paul L. El Jordan Basketball Shoes. Pago en efectivo. Venta final. Ahí está el recibo que es parte de esa historia que quiere contar estas Lots and Found. Bueno, vamos a colocar por acá. Porque acá sí hay más detallitos que queremos resaltar. Si bien antes vimos un zapato de charol, que también el detalle principal es el charol. Y primero vimos esas zapas UNC, esas celestes, que los materiales del buen cuero son una de sus características. Hoy aquí hay mucho más detalles por ver. Primero, desde la suela. Esta suela despintada, que habla de un artículo que ha estado guardado y que ha sido encontrado después de haberse perdido desde el año 86. Porque de ahí el nombre, Lots and Found, Perdido y Encontrado, habla de una zapa que fue pues dejada en el olvido y que se decoloró por el paso de los años. Pero no solamente eso, sino que la piel, en este momento lo que ustedes van a ver es el cuero blanco. Se craqueló también. Voy a ponerle unas fotitos acá al costado para que puedan ver mayores detalles. Se craqueló el cuero blanco por el paso de los años. Igual, en el caso del cuero negro, ustedes ven que no solamente se craqueló, sino que dejó ver el color interior y eso hizo que se viera mucho más gastado. La lengüeta no es blanca. Definitivamente esto no es blanca. Es más un color rosáceo melón, un blanco melón. La lengüeta no es blanca, como lo ven. Tiene este color medio melón, ¿no? Que le da una sensación así de antigüedad, ¿no? Pero que se ve muy, muy bonita. Los wings en negro mate, un ligero brillo, ¿no? Pero yo diría más mate que otra cosa. Los interiores también vamos a verlo. ¿No? ¿Habrá arañitas acá? Es un interior que está desde el 86. No. La sencillez de la plantilla, esta vez con el logo de Iron Nike en rojo, ¿no? En fondo blanco. Y lo mismo que hemos visto en otros productos de la proveedora Olina. ¿No? Bueno, las costuras bien hechas, bien marcadas, bastante tupidas y firmes para garantizar de que el par te dure, ¿no? Te dure por buen tiempo. Lógicamente, yo no estoy comparando esto con un original, porque el original tiene su propio mérito. Definitivamente debe tener una mayor dudabilidad, una mayor fuerza y muchos atributos adicionales. Yo lo que les estoy trayendo son estos productos de la proveedora Olina que tienen muy buena calidad. Y estoy justificando el tema de la inversión costo-beneficio para que pueda ser considerado dentro de tu plan de ventas. Es decir, que tú sepas que al pagar por una réplica como esta, unos 110 dólares, estás pagando por un producto de calidad que te va a durar tal vez tanto o un poco menos que el original. Pero que te va a durar y que definitivamente, siendo un producto de fabricación china, al igual que el original, compite de una manera bastante buena con su par original. Vamos a ver unas tomas de detalle de estas Jordan 1 Lods & Fawn. One, two, three, four... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo les decía que en el caso de las Zappas UNC, las Jordan 1 UNC, yo les recomendaba que pudieran adquirir unas con olina porque definitivamente son un par muy bonito que van con jeans que son muy veraniegos. A mí me parece, bueno también el celeste es mi color favorito, entonces por ahí es que me decanto por ese par, también por las Obsidian, por las University Blue, siempre para mí van a ser un color de lo más bonito. Y es mi recomendación porque además es un par de una muy buena calidad. Luego les recomendaba que ustedes podían tener una mirada de elegancia al momento de calzar unas Patton Bread. Estas Patton Bread realmente son muy bonitas, son maravillosas y creo que si es que tú eres el amo de la fiesta, no te puede faltar tu zapatera. Unas como estas Patton Bread que realmente están maravillosas. Luego dimos un manotazo a la historia buscando estas Lots and Found que definitivamente son un tributo a los años 80. A esa fiebre en la cual las Jordans recién venían apareciendo, apareciendo y que luego se consagró con el paso de los años. Y ahora esto de aquí ya es lujo. Esto de aquí ya es querer decir, ¿sabes qué? Tengo unas zapas que en el mercado actual tienen este costo. Miren el costo de estas zapatillas. Ojo, las otras no es que hayan sido tampoco económicas. Miren el costo, por ejemplo, aquí vamos a poner las Lots and Found, el costo de reventa a esta hora. Vamos a poner también las Patton Bread, costo de reventa en el mercado actual, según la página de StockX. Y por último las UNC, el costo de reventa actual de las más de las cuatro presentadas el día de hoy. Pero estas Jordan 1, Fragment Cactus Jack, son definitivamente un artículo ya de lujo, ¿no? Y si bien su precio de las originales es un precio prohibitivo, la alternativa que nos da el proveedor es como Lina de poder contarlas en una muy buena calidad es algo que tú debes de considerar. Definitivamente es una belleza. Mírenlas ahí nada más. Tómenme una foto. Ahí. Captura de pantalla. Y esa foto, por favor, me la envían, ¿sí? A mi Instagram. Este es mi Instagram. Miren. Hagan una captura de pantalla, envíenla a mi Instagram, ¿no? Y por ahí voy a elegir alguno de ustedes para mandarle un regalito, unas medias, unos llaveros, unas cositas acá que tengo de la proveedora Lina. Pero miren esta belleza. Miren, realmente está maravillosa. Vamos a sacar el otro par porque esto no se puede disfrutar a medias. No se puede disfrutar a medias, definitivamente. La cajita viene con el protector plástico. Ojo, si tú lo ves un poco opaco el protector plástico, es porque no le he quitado la protección que viene. Acá viene una protección, ustedes ven ahí. Y ya el protección queda claro y acrílico, ¿no? Como este es un par en talla 43, no es definitivamente algo que yo voy a usar, ¿no? Si alguien lo quiere, talla 43, me llama este número también al patafono. Patafono de estreno. Y se lo puede llevar a un súper buen precio. Lenses adicionales, como ustedes ven, a los negros que ya vienen colocados, se les adiciona este azulito, el blanco, el rosa y el rojo. Una maravilla. Cuatro pares de laces adicionales. Bien. Este tema, o este producto, tiene muchos detalles. Ya vimos el tema de los laces. Vamos a entrar acá. Miren, por favor, la calidad de este Sush invertido, ¿no? En un cuero firme. En el cuero, por ejemplo, celeste. Miren la marca acá. Bien marcado, como debe ser. Con profundidad. Bien marcado. Para una calidad G5, ¿no? El cuero celeste. Ustedes lo ven ahí. Que está, pues, muy similar al Thunder Leather, ¿no? Pero un poquito menos. Y el blanco también. Mírenlo ahí. El blanco también. Son cueros que la piel se deja ver. Mírenlo acá en la parte de la punta. Mírenlo aquí en la parte de la punta. Como el cuero, uno puede verlo con toda tranquilidad. Me refiero a que no son lisos, sino que la piel se marca aquí y se puede ver. Huele a cuero. Eso también es una característica. No importa si huele un montón o huele poco. Esa es una cuestión. Tiene que oler. En el tiempo tiene que oler. Porque sí, en el momento huele un montón. Pero pasan dos semanas y después no huele. Por ahí que le pusieron un perfumito, ¿no? Y se disipó. No. Estas zapas, yo las tengo acá ya, ¿qué? Tres semanas. Tres semanas, creo, desde que llegaron. Y huele a cuero. Lo que a mí me da la tranquilidad de decir que es un artículo de cuero. Miren también ahí, bien marcaditos. Los Wings de Jordan. Tres semanas, maravillosos. Y vamos a ver ahora el detalle de la bolsita. Esto debe tener una bolsita acá. Ahí ustedes lo ven. Y tiene la bolsa acá, que está en rosa. Está en rosa. Algunos me han dicho, oye, pero ¿por qué no presentaste las Travis Scott Jordan 1, Travis Scott Mocha? La bolsita, puede ser una opción, ¿no? Una opción, digamos, algo de un par de años atrás, por llamarlo de alguna manera. La bolsita protectora. Este detalle siempre nos evoca a las mocas, que fueron las primeras que trajeron este detalle. La lengüeta, bastante firme, consistente. Deliciosa, ¿no? Está muy rica, muy rica. Tiene su interior bien, bien protegido. Te va a dar una muy buena sensación. Siempre los protectores, que nunca faltan. Vamos a sacar la plantilla. Muy, muy común. Nueve y medio también. Todos estos tres pares, perdón, cuatro pares que les he mostrado, están en nueve y medio. ¿Sí? En nueve y medio, si es que alguien lo desea. Y acá también, la misma constante de la costura, que se nota bastante tupida. Bastante tupida y firme, para que ustedes puedan verlo. Le acerco ahí a la... ¿Por qué esto es importante? Porque esto, estos hilos, que están así, constantes, están agarrando con fuerza, ¿no? La suela de todo el cuero de tus zapas. Siempre, cuando tenemos el desgaste de las zapatillas, empieza por abrirse los costados, ¿no? Estos costados de la delantera, del toe box, empieza a abrirse aquí. Y se separa. Y después se descoce. Y después se corre. Y después se levanta y se abre. A usted le ha pasado, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. Y a esta zapatilla también le va a pasar. Pero al tener una costura como esta, le garantizo que no le va a pasar mañana, ni pasado. Sino que hay un tiempo en el cual esto va a pasar. ¿Por qué? Porque a todas las zapatillas les pasa. Sea original, réplica. ¿Cuál es la diferencia? O sea, que cuando la mano de obra de los fabricantes sea preocupado por reforzarlos bien, ese proceso de desgaste va a demorar mucho más. Bellas, hermosas, elegantes. Esto es para usar en cualquier momento. En cualquier momento. Este es un artículo realmente que puedes considerar de lujo. Y si no quieres ponértelas y las vas a poner ahí, a mostrarlas en tu exhibición de zapatillas, también se van a ver muy bien. No importa que sean originales, no importa que sean réplicas. Lo importante es que a ti te gusten. Vamos a ver unas tomas de detalle de estas Jordan 1 Fragment, Travis Scott. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bien, aquí están estas cuatro bellezas que el día de hoy les hemos presentado y que puedan ser unas excelentes opciones para tu compra. Así que ya lo sabes, la proveedora Olina está esperando tu llamada, ya está trabajando al 100% y seguro que te va a atender de la mejor manera. Bueno, como dirían los argentinos, esto está grosso. Como dirían los mexicanos, esto está chido. ¿No? No sé, como dicen nuestros amigos en República Dominicana, en Panamá, como dicen en Colombia, como dicen en el Perú. Bueno, en el Perú somos un poquito más groseros y están de... Vamos a ponerle un pito ahí porque realmente están... ¡Buenísima! ¡Buenísima! Ok, buenísima. Están buenísimas. Mis causas, gracias a todos ustedes por estar aquí. Un abrazo de oso, bendiciones para su vida. Nos vemos pronto con más del mundo de los snickers aquí, en su canal Bata de Oso. Chau, 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 chau. Chau.